Con un aplauso, un aplauso, un aplauso que nos extrae. Y el abuelo un día llegó desde España. Un aplauso, un aplauso. ¡Vámonos, Álvaro! ¿Vamos a tocar? ¡Vamos, Álvaro! ¿Estás ahí? Te voy a tocar. Olvidado. Olvidado. Cásterlo, no vemos Disney. No vemos Disney. ¿Estás con Kiko? ¿Estás mentirando? No, no. Una panterita para acá. Para, para, para. No, lo que podemos hacer es que... Para acá. Yo creo que, no, no, que Castro lo cante. Nunca cantó, nunca cantó. Dale, Castro, hacete. Dale. No, agarrá mi campo, tipo financiero, acá adelante. Un aplauso para acá. Un aplauso que no se anima. Dale. Dale un poco de monitoreo. Dale un poco de monitoreo. Dale un poco de monitoreo. No te... Lo mal es que no te podes tanto escuchar. Si no te escuchas no podes cantarlo. ¡Vamos! 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 Lionel, Lionel, eh, Lionel, Lionel Messi. Claro. Se llama Lionel, es Messi. Lionel, mira, están todos esperando para firmar. Cuando salgan, empezamos, ¿eh? ¡Llora a cielo indignado! ¡Multi-me hace suelo magro! ¡Nudo de ensalzado pobre! ¡Sombre el camino del hombre! ¡Ayer al motor asmí! ¡Multi-me hace suelo! ¡Hora son tuya! ¡Fuérame a mi takie sorbes! ¡Llora a cielo indignado! ¡Llora a cielo imprengo el futuro! ¡Llora a cielo indignado por tu manos! ¡Astean los tiradores de la muerte al suelo! ¡Ey! ¡Valón! 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 Valón! No hay sona parte Y para ser la tinta Y después de irnos un sol Para que para nunca se ¡A ver ustedes! ¡Valor! 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 ¡Val! 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 ¡V El Chalo, el Chalo Si, marché Esto es como el gran hermano Es como el gran hermano Levante la mano lo que quieran que se quede el y se vaya Castro Buenísimo ¿Esto es un pelado boludo? ¿Escuchadelo pelado? Aparte se la sabía toda La paridad Increíble Cuidado a ese chico El padre está por ahí Ahí está El padre está por ahí Dice De mi no salió nada Esto es la madre Así que bueno La madre puede Después Algo tuyo salió señor Algo tiene tuyo Algo tiene tuyo Gracias a este pequeño monstruo que toca la batería Nos vemos si Dios quiere El próximo año Y Vayan a A descansar felices Pasen un buen fin de semana Si no nos vemos Si no nos vemos ante el fin de año Feliz Navidad es nuevo para todos Que tenga la mejor Y seguramente nos vamos a ver en Cosquín Los que vatan Cosquín Seguramente nos vamos a ver en Cosquín Y si no nos vemos en Cosquín Nos vemos en la televisión En la televisión En la televisión Muchas gracias por todo Pasen la vida Vamos a ver la canción